Me follan, me han follao, repito Folladisimo, eh Oh, que parada Y se va Y se va de partido Y se va de partido Eres un hijo de puta, eh 1v1, nene, es tu momento, nene Se va a petar, se va a sudar Hostias No, no, la ha hecho perfecto No, no, la ha hecho perfecto Tranquilo, la tengo, bro Oye, oye El Ray este no confía en mi nunca, eh Ve por si acaso, ha dicho, eh Lo hemos escuchado todos Puto 1158 Ese es mejor que tu, creo, eh Oye, como la gente quiere subir a top 100 Literalmente A ver, supongo que por ahora también Piqueo Madre mía Madre mía, que barbaridad Donde más se juegas nenea Aquí en Europa no se juega Tengo spam de tu canal A mí, que hagáis spam de mi canal en otros canales No quiero que lo hagáis Pero si por ejemplo, tú estás en un grupo de amigos Y dices, mira, yo miro mucho a este chaval, me gusta mucho Por si lo queréis ver a tus amigos Pues obviamente, pues eso Pues obviamente lo puedes hacer Pero que vayas a un streaming de un chaval desconocido Pues eso no A ver a la que me refiero No, o sea, a mi me gusta la polla Joder, me está en casa Bueno, a mí también, en verdad, eh He intentado, eh, bro Pero es que no podía Tranquillo, bro La intención es lo que cuentas Bien Mira, ahora acabo de empezar, llevo unas 20 horas de juego y estoy en oro Tengo algún consejo Bueno, primero, que te metas en la academia, exclamación academia Sí Segundo ¿Qué más? Segundo No te pongas el coche que lleva Que tengas paciencia Porque llevas 20 horas Y ahora es el mejor momento de Rocket cuando se empieza Lo puede confirmar aquí Raymundo y Nene Creative Cuando se empieza es cuando más ganas tienes de jugar Y cuanto más ganas La peor fase es de diamante hasta SSL O sea, o sea, prácticamente todo el mundo Básicamente No, a ver, no Pero en plan Yo creo que La paz Cuando haces el salto de diamante a Grand Champion 1 Es cuando Dices Hostia, mejor a un huevo, ¿sabes? Si estás ahí en diamante Estancao Si estás en diamante Champion Estancao Te tilteas mucho Porque ahí además Está la mayoría de la gente Mucho tóxico Mucho ¿Sabes? Mucho ball chaser Mucha gente que no sabe jugar Y tú lo intentas y cuesta, ¿sabes? Pero Pero a ver Que se llega más o menos a Grand Champion Hostia, perdón Gracias, bro Perdón, perdón, perdón A ver, te voy a decir la verdad Yo es que yo He empezado en Rocket League Y he empezado ya sabiendo todo Así que Claro, claro ¿Tú desde qué temporada jugabas, Nene? Nada, es de la 4 creo Ah, bueno No tengo boost, eh En Asaikon, ¿verdad? Ya se llega a tener boost No tengo boost, fake Te voy a matar al último en plan misil Tú y a Nene Tranquilo, la tengo, bro Ve, ve, ve por si acaso Oye, oye El Ray este no confía en mi nunca, eh Sí, 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 no confía, eh Ve por si acaso, ha dicho, eh Lo hemos escuchado todos Sí, 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 lo ha dicho, eh No confía, mira Esta va ahí, esperando el pase, venga A ver A ver, también os digo una cosa Tener más Tener más horas o menos horas No significa que tú vas a ser mejor o peor que otro jugador O sea, cada persona es un mundo Y cada persona hace estas horas Por divertirse o por mejorar Hay gente que tiene muchas horas Pero juega el juego por divertirse Porque se divierte No para mejorar y ser mejor jugador, ¿me entendéis? No por eso eres peor o mejor persona Mejor, ¿sabes? Me refiero a que me... O sea, las horas es generalmente Un número que no se tiene que tener en cuenta Tengo muchas horas y soy diamante Pues yo que sé, pues Si quieres mejorar, invierte esas horas en... No, pues eres puta madre No, pero si quieres mejorar Eso significa que simplemente has jugado el juego No te has puesto a pensar en mejorar Mírate tutoriales de las mecánicas que no sepas En vez de ponerte a jugar rankers Ponte a jugarte entrenamientos personalizados para mejorar X mecánica, X toques, ¿sabes? O sea, es cuestión de ponerse Hostia, lo he puesto Me va No es algo, ¿sabes? Hay muchos que es algo que juegan por diversión No por mejorar Pero no estaba bien colocado Estaba sonando... No hablaba ¿Para mí? Mierda ¿Cómo se ven las horas? En Epic no tengo ni idea Creo que en el Discord de la Academia hay un tutorial de cómo verlo Pero en Steam... ¿Para qué? No, no El mismo mapa, además Así debería haberle dado... Así debería haberle dado yo Toma Me reventaron el... Y se me dio en propia, tú Y se me dio en propia, tú Eso es verdad, José Alberto La verdad es que esta web ha sido bastante free Nice La verdad es que sí En la Astro West a veces me lo encuentro en 2S Que está a 2K ¡Hostias! Me dejo chavisear Y... Y vale esto Y... En plan... Y... Y... ¿Cómo que no? No... No sabe... No sabe de creación de contenido, eh No lo sabe No lo sabe No lo sabe Y luego cree... Quiere crearse el canal de YouTube y no reacciona Que... Madre mía Le comí el culito, eh Pa' adentro Allá voy Me toca Ahora... Ahora... Me toca a mí Remata, nene Remata Buen puto pase Gracias Era bonito, eh Era bonito, eh Me quiso fakear este... ¿Me dio? ¿Otra? Ah... Que mal Intento... O que sea una Puedo mantenerla ahí No, nene No, la verdad pensé que haría fake, eh Como boost Como boost Uy, como chupa el nene, tu Como... Como suciona nitros Yo por qué voy a por boost Esto es mío, chaval Es... Me ha caído encima Toma Hostia Pa' mí, nene No, no, estoy Pa' mí, Ray No, me voy pa' abajo ¿Psycho? No, no, no Tira un critis, guapo No, no tengo boost Si voy yo ¿Puedes? ¿Puedes? Está ahí Ah, no mete, no te preocupes No te preocupes Sí que mete, sí Ese no Está dando otro boost ahora, eh El nene Buenas Ah, no tengo boost Dale Dale que puedas Hago 50 Sigue, bro Como tanque Vuestra Pinch ¿Está bueno? Ay Pues te has quedado a poco Ay No, es un poquito raro ese split Pero bueno Eran cosas, eran cosas Cosillas Tuya, bro La verdad no sé qué hice Cuidado Qué buena Y otra Faking Derecha Se la paso o no Ha salido la bellísimo Sí, sí Hasta en mi cámara se da Buenas Buen tiro, Ray Te fallamos Te fallamos, perdón Y he hecho fake Tranquilo, bro Estoy en defensa Tomo medio ¿Derecha? ¿Derecha? Sí, derecha He hecho prision de verdad No sé qué te esperas Qué puedo hacer ahí de pase, tío Está bien, le ha tocado Le ha tocado Me he hecho esto Oh, oh Tapo Se vino Acabe Acabe Toqueo Toqueo Seco Mentiras Mentira, dice Nos ha intentado, vamos ¡Hombre, pompón! ¿Cuántas me ha regalado? Diablo, me ha regalado 20 subs Me cago en la puta Estoy aquí hasta mañana Toma ¡Gol! ¡Wow! ¡Qué golazo! ¡Increíble! ¡Wow! ¡Espectacular! ¿Habéis visto eso, chat? Increíble ¡Wow! ¡Wow! ¡Utilizando al rival de Sané! Muchas gracias ¡20 subs y no me toca ni una! ¡Qué bien me enseñaron a esquivar en la calle! A mí no me ha tocado ninguna, no me imagino No lo sé, ahora lo miro Sé que le ha tocado una a Samu No sé a quién más Buenas, Fonfón Muchas gracias por la subregalada, bro Tío, me ha dado otra vez el flip Se la quería pasar a él Robo Top 3, eh, de subregaladas, Fonfón Ha subido Muchas gracias, Fonfón Me follan, me han follao Repito Folladísimo, eh ¡Oh! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Y se va! ¡Y se va del partido! ¡Y se va del partido! ¡Eres un hijo de puta, eh! ¡Eres una puta rata! ¡No ha podido más! ¡No ha podido más, tú! No se lo ha creído, bro ¡Joder, tú! Se la para y se va del partido, tú ¡Bien, chavales! ¡No, la parada de Rayo ha hecho que se pide mi partido ese, tío! ¡Vaya rage kit! ¡Ah, yo voy con el coche de Among Us, eh! Bueno, puntitos, puntitos tampoco ¿Por qué estamos tan hinchados ya? No sé qué top estaremos, pero estaremos top alto, eh No, 50, claro ¡Vaya toque! Voy en primero, no te gust ¡Oye, oye! ¡Coche de Among Us! ¡Coche de Among Us! ¡Coche de Among Us! ¡Joder! Vaya pinch de mierda, mejor no lo hagas ¡Oye, oye, oye! ¡Que tengo un radio cassette encima, eh! ¡No mido bien! ¿Izquierda? Está ahí ¡Muchas gracias, eh! ¡Fonfón, otra vez! ¡Cuidado, eres último stick! ¡Ya no! ¡Soy malo! ¡Ey, coche de Among Us! ¿Qué hitbox tiene? ¡Merk, no? No entra ¡Comer! ¡Comer, comer! Bueno, no, espérate, que aún tiene Octane ¿Sabes? ¡Es un mato entre ellos! ¡Si no podía petarle! ¡Merk! Se va a comer Ese no Derecha, si alguien necesita ¡Megaventa y me he tirado yo! ¡Ha sido culpa mía, nene! ¡Ha sido culpa mía! ¡Hay que ser honesto en esta vida! ¡Hay que ser honesto en esta vida! ¡Y he cerweado! Yo lo que no entiendo es como me han tirado como un misil ¡Están rebajado de la sub de regalo! ¿En serio? No lo sabía Derecha ¿Juraría que era Octane? No, no, Octane no es ni de coña Bueno, ahora lo miro, pero vamos, no dudo A ver si tenéis el Prime Estoy hacia arriba, eh Bajo Fake, fake Vale, la toco, la toco entonces A ver, tengo tuya Ray Me he rayado, f*** ¡Vamos! Tengo 0, voy a hacer fake Bueno, intento, pero tengo 0 Es que no llego No llego ¡He intentado! ¿Sí? Claro, me he matado Venga Le ganas, eh ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Sí? ¿Para mí? Ay, se la para Venga, pique a Ray No puede ser que perdamos la última, eh ¿Puede? No, 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 no puede ser, eh Estoy 0, pero me he quedado en medio Ahí está Free ¿Puedes? Mía, mía, mía Voy de nuevo, de nuevo Ah, mierda, me hubo un pie Va a llegar él Voy, voy, ¿Medio? ¿Sí? Quería matarle, pero es que no lo he visto, tú Estoy Ahí Voy Llega ahí Ya 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 le tiro de mierda, bro Estoy intentando bumpear al portero ¿Lo unpie? ¿Lo unpie uno? ¿Lo unpie el otro? A mí se ha visto Mierda, yo ¿Ves? Eres último, este Bueno, se ha intentado, chavales Gracias a Dios, al menos, Laszla Tomar No voy a aguantar el toque alto Estoy campeando dos, chicos 1v1, nene Es tu momento, nene Se va a petar, se da suda Hostia No, 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 la ha hecho perfecto Me da suda, soy mano de otro Literalmente se ha querido hacer lo de Juan Paloma Yo me lo guiso, yo me lo como Este derecho Ha dejado malo y ha dicho, tú te vas a morir Ha sido en plan, estoy detrás en plan, Ray, sujétame el cubata Edigió violencia, no cabe duda Ganó la redonda Hostia, pero ¿qué está pasando? Va a llegar el Matías, eh Te voy a dunkear, Matías, hombre No, pero el bus no me lo ha llevado Este sí Con fake No tomas el de izquierda Bueno, que toque de mierda, chicos Ese bus es mío ¿El gol? No tengo bus, pero igual ¿Derecha? Back to you Toma Back to you Toma No, era chutar, nene Era buena, era buena, en verdad Era buena idea, eh, pero Sí, hubiera chutado, la verdad Pero no quise ser avaricious, bro Claro, claro Qué cara, pista de Ray Y has dicho, no puede ser esto, ¿sabes? Sí ¿Sigues? ¿Medio rato otra vez? Sí Toma, 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 toma Ha dado la vida por el equipo, nene Qué barbaridad Es tonto ese tipo, eh Sí, sí, ha ido a matarte en vez de parársela Literal Sí La pongo derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Bueno, derecha, dale a derecha Yo voy a izquierda ¿Ahí está? Sí, sí, Lee Te voy a pebo, tú No, se lo hubiera dado No pasa, no Fui muy avaricious, la verdad Cuidado, yo no estoy atrás Muy primero, eh Oye No se siente que teca, eh Más Pues yo no voy Uy, yo no sé si llego, tú voy a toque Me tiro yo, aparta Nene Está ahí, soy rey Espera Llevo yo ¿Le das? Bien, pumpe No tengo más Ostia, que pase te he metido, tú Sí, pero la he leído Nene ¿Han dado one? Ayuda, misil tierra aire Voy Soy cero Ay, pilla el boost él Me mataron Giro, un giro Sí, voy con cero ¿Cómo puedes? Toma, no tengo más Toma ¿Me he quedado? ¿Me he quedado por aquí? Como da ya bien Menos mal, me voy para atrás, mejor porque no tengo boost Bunker 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 no, porque se la tengo que ganar Cuidado que nos piquea, nos piquea Menos mal Jiji ¿Quién es? Vieron dos, eh Cuidado Espérate, espérate, que está ahí ¿Puedes? Voy a otra ¿Para ti? ¿Para? La mantenemos, eh La mantenemos, nos da igual Vaya La mantenemos, la mantenemos ¡Ay! Pues era para saco Pues... Pues lo hemos conseguido Todas ganadas No hemos perdido ninguna, tío No hemos perdido ninguna Ahí está, 41-42 Yo estoy 1780 Perfecto